Bienvenidos al Megáfono, el boletín informativo en donde los mantenemos informados de los hechos más importantes desde la Secretaría de Educación del Distrito de Medellín. Comencemos. MOBA fue el epicentro para realizar varios encuentros importantes, uno de ellos la reinducción de rectores y directivos docentes. Así se vivió la primera jornada de reinducción para rectores, directores de centros educativos y directores de núcleo de la ciudad. Primero afianzar el conocimiento de nuestros rectores, directores de centros educativos, jefes de núcleo y profesionales de apoyo a los núcleos educativos en todos los temas que están relacionados con la gestión administrativa de los establecimientos educativos. Este además fue un espacio pensado para el bienestar de los rectores. Pues el espacio de hoy es un regalo para nosotros los rectores porque estamos primero refrescando muchos asuntos que nos dan claridad al momento de ejercer con éxito nuestra labor. Y lo segundo, un regalo maravilloso porque es encontrarnos con los compañeros, compartir experiencias, compartir casos, encontrarnos con los jefes y saber que hay un tiempo donde podemos, a través de la comunicación, fortalecer nuestros procesos. El próximo encuentro será el de la reinducción de coordinadores y próximamente la inducción de maestros. Los bibliotecarios de las instituciones educativas de Medellín también tuvieron su encuentro, esto con el fin de resaltar la importancia de su rol y afianzar la red de bibliotecas escolares de Medellín. Este es el primer encuentro de la red distrital de bibliotecas escolares, en el cual se dieron los lineamientos pedagógicos para trabajar a lo largo del año. Son las herramientas necesarias para servir de apoyo a esos planes de lectura, escritura y oralidad que, como dije antes, son quienes dinamizan de manera transversal el currículo. Y es que el papel que juegan los bibliotecarios y las bibliotecas en las instituciones es cada vez más importante. Es importante seguirnos formando, es importante seguir construyendo escenarios donde nos encontremos con otras y otros y construyamos eso que soñamos como biblioteca. Las bibliotecas cada una va a tener un ideal, porque la misma comunidad educativa te va a dar esa huella, ¿cierto? Le va a poner ese toque. Pero es importante la vinculación porque de alguna manera dice, bueno, aquí está presente la institucionalidad. El encuentro contó además con la presencia del secretario de Educación, Luis Guillermo Patiño. Ya sabes qué es la UAY, acá te contamos de qué se trata y también la buena noticia de que ya iniciaron sus labores por completo. Hola, estamos hoy desde el ITM de Fraternidad en Boston, haciendo la bienvenida a todo el equipo de la UAY. Docentes de apoyo pedagógico, líneas de apoyo a la discapacidad sensorial, línea de talentos y capacidades excepcionales, línea de trastornos específicos del aprendizaje. Todas las líneas de la UAY hoy arrancan en las instituciones. Ya desde hace un mes hemos venido llegando, pero hoy estamos completos. A la salida nos vemos es una frase que quizás puede sonar a problemas. Sin embargo, desde la estrategia Escuela-Entorno Protector han empezado a trabajar para que eso de verse a la salida solo signifique cosas buenas. En las últimas semanas, videos como estos se han hecho virales en las redes sociales. Es por eso que desde la Secretaría de Educación del Distrito, a través del programa Escuela-Entorno Protector, se tomaron medidas que permitan que esto no siga pasando. Sabemos que esto no es nuevo, toda la vida han existido, pero el componente de las redes sociales lo hace que se dimensione desde otro lugar. Entonces, a raíz de eso decidimos sentarnos a pensarnos en una estrategia que tuviera un impacto importante para los estudiantes, pero también una corresponsabilidad para todas las personas que interactúan con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Y por eso la nombramos a la salida nos vemos. La campaña consta de tres momentos que se trabajarán al interior de las instituciones. El primer momento va a ser ese que nos va a permitir escuchar y tener contexto de qué está sucediendo dentro de las instituciones educativas. En el segundo momento, con los mismos chicos y las chicas y todos los actores de la comunidad, vamos a crear un festival, vamos a pensarnos qué va a suceder a la salida de las instituciones educativas. Y en el tercer momento va a suceder toda esa oferta en las instituciones educativas fuera de las instituciones a la salida. Porque la idea es que los chicos y las chicas se encuentren con toda una oferta institucional, con toda una propuesta artística y cultural a la salida de las instituciones educativas y que hagamos una resignificación de ese llamado de a la salida nos vemos. De esta manera se espera que la próxima vez que escuchemos a la salida nos vemos es porque todos podrán disfrutar de un gran momento lleno de arte, cultura y diversión. Y hasta aquí el megáfono de hoy. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram y TikTok como arrobaeducacion.me y suscribirse a este canal. Nos vemos en un próximo episodio de El Megáfono. El Megáfono